A las personas que nos acompañan, sean bienvenidos, buen provecho, los que vienen llegando, por ahí la tenemos petón, carne de puerco, todavía tenemos carne de puerco, puerco en salta roja, también tenemos puerco en salta roja. Hay todos los que están haciendo la foca, perdón, carne de puerco, odio, carne de puerco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!